Muy buenas a todos, estamos aquí con nuevas noticias de Dragon Ball Me acaban de fajar de gratis, me acaban de fajar de gratis Traigo noticias de Budokite en KH4 Y por supuesto tenemos acá además varias cosas más que son tres importantes que te tengo que comentar Así que quedate en este video por favor Y por lo tanto estamos aquí que no Lo que pasa es que les explico, tuvo problemas con Krillin y se vino para acá la androide Y está bastante complicada Por supuesto voy a dar además de todos estos datos una información extra Una información sorpresa en este mismo video Bien, pero antes de dar estos tres datos importantes voy a dar la primera información Que seguramente ya la han visto varios Pero se trata de que ha salido en la revista B.Jump Nuevas screenshots, nuevas imágenes de Budokite en KH4 Quédense tranquilos chicos, está todo controlada La androide no te preocupes Hay que ir censurando el video, esto es increíble, nunca viví algo igual Me siento como si estuviera en serio en el mismo Dragon Ball con androide Porque me estoy comiendo de gratis Me acabo de comer otra bofetada, esto es increíble, yo no puedo creer Adopto la personalidad absoluta del androide 18 Pero bueno, vamos entonces a empezar Es la que hace el cosplay Entonces, vamos con la primera información que es Esto que ha salido de la B.Jump Si, ha salido esto, esto que es muy interesante en la revista B.Jump Donde podemos ver muchas, muchas imágenes Que varias ya las hemos visto en el trailer Pero otras no Por ejemplo, si ustedes van aquí Y tenemos aquí por ejemplo al Yamcha Haciendo el ataque del colmillo del lobo Creo que se llamaba así Pero también estamos viendo de que está el androide acá 18 también Por supuesto, Krillin creo que se había visto en el trailer Pero algo interesante ¿Qué? ¿Krillin? ¿Qué dijiste? Está, está, está Hubo una pelea grave con Krillin Entonces acá se escuchan malas palabras Que espero que YouTube no las censure Entonces, bueno Estamos acá hospedando al androide 18 Y por supuesto También hay una cosa interesante Está ni más ni menos que una imagen que no habíamos visto Y es la de Mr. Satan O sea, Hércules como se le dice en otro país Pero vemos que tiene ni más ni menos Que el famoso ataque que vimos en Budokai Tenkaichi A ver, que si ustedes recuerdan en los ataques de Mr. Satan El Budokai Tenkaichi 3 Teníamos que tenía básicamente dos Uno era la bomba regalo Y es claramente muy similar al ataque este que estamos viendo Yo creo que se trata de la bomba regalo Hay que ver de cuál se tratará Pero esto nos confirma de que Budokai Tenkaichi 4 Va a traer todo el mob set O sea, todos los movimientos de lo que es el Dragon Ball El Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 Va a estar ya que estaba diciendo que No me puedo concentrar Que el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Va a tener los movimientos básicamente del Budokai Tenkaichi 3 Así que eso es alto, alta noticia Es buenísimo porque Si ustedes venían practicando en el Budokai Tenkaichi 3 Seguramente les va a servir para el Budokai Tenkaichi 4 Bueno, luego está esta imagen que era creo que del primer trailer Pero nunca lo vi verde No recuerdo si estaba verde Díganme en los comentarios chicos Pero también nos están dando de que esto evidentemente Si no era el mismo del trailer Y es otro Es que la transformación de Goku Al menos se va a ver así Como están viendo en pantalla Eso quedaría ya confirmado De que se va a ver así Cuando Goku se transforma En Super Saiyajin Blue Y luego tenemos imágenes Que creo que esto tampoco se vio La de Vegeta Dándose un punitazo con Goku ahí Ese choque de puños Que creo que bueno También implica que va a ser Un poquito lo que me acaban de poner Que básicamente Estamos ante quizás Vegeta Poniéndonos un adelanto bastante interesante Que es que Goku y Vegeta En este caso Al chocarse los puños Vamos a ver como va a funcionar esto en el gameplay Como va a ser esta forma de juego Porque parece sacar directamente del gameplay Esa imagen O también podría ser de que ya entren a Me pasó Que entren directamente A luchar así Y fuera una especie de introducción Pero bueno Vamos a ver Son imágenes nuevas Que se vienen Lo interesante de esto Y antes de pasar los tres puntos Importantes que voy a hablar Aparte de esto Es que dentro de lo que es La B-Jump Esta información tan importante Que están viendo Está bien importante Por el hecho de que Ya estaríamos hablando De que se va a estrenar Mucho ante lo esperado Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Dragon Ball Sparking 0 Que ya lo estén publicando En la revista Antes de tiempo Significa mucho más De lo que ustedes se creen Chicos Significa de que por ahí Tengamos una Eh Au Así que Pero no que Krellin no Mira me hizo el beso de Android 18 Me hizo el beso de Android 18 Que le hizo Krellin O sea Me acaba de hacer el beso de Android 18 Yo estoy seguro que era esto Lo que pasó recién No sé si lo hizo inconsciente o no Pero bueno En fin Entonces Entonces estamos hablando chicos De que tengamos Posiblemente Antelado El Budokai Tenkaichi 4 Y por supuesto Esto aclara más De que pueda haber Esta beta close Esta beta cerrada Que vamos a ver seguramente En la Battle Hour Que se viene también Así que Eso es muy interesante Y ahora Por supuesto Vamos con las 3 noticias Los 3 puntos Que les iba a dar Así que Básicamente Bien Vamos a hablar del primer punto Sí El primer punto Es muy interesante Porque Trataríamos de un primer punto De una información Que se está dando muy falsa Y la quiero aclarar urgente Porque ya la vi por dos lados La vi a Youtube replicarlo Y es un error muy grande Lo que están haciendo Así que vamos a hablar de esto Que Que Fue media argenta ¿No? La Android 18 Esta información Este dato Que están difundiendo Varios Youtube No está bien chicos Sinceramente Es información Que no ha sido investigada Para nada Y No es que me moleste Pero sí que están mal informando A todos Y lo quiero aclarar Que es el tema De que hay filtraciones Con respecto al peso del juego Y ahora les voy a decir Cuál es el peso actual del juego Pero Les voy a pasar primero Lo que está difundiéndose Si yo entro acá Al internet Ahora se los voy a mostrar En pantalla Nos encontramos que Si pongo en imágenes ¿Qué es esto? ¿Por qué te aparece Cuando puse Android de beso 18 con Krillin? Me aparece con Goku Esto es canon Entonces chicos Está pasando algo canon Acá mismo Mucho tiempo con Goku Argen Ay que bizarro ¿Estás tomando mate? Mira que no Bueno Vamos a hablar Lo del peso Arrefero tomate Goku Ok El peso del juego El peso del juego Que está dando vuelta chicos Y es la información Número 1 Es el siguiente Si como están viendo en pantalla Es 0 0 bytes Y en cualquier idioma Lo podemos ver en cualquier idioma Entré a todas las páginas Y en todas aparece 0 bytes Por lo cual Chicos Chicos Es mentira esta información Que se está dando vuelta Que ocupa 166 gigas 72 gigas Que esto Que el otro No No hay un peso A un oficial De el juego Esta información Que está dando vuelta No es real Para nada chicos No es real Simplemente Se trata de que En un momento Cuando recién Estaban poniendo todo Empezaron a aparecer Los pesos del juego Que fue una especie Para mi De test Que hicieron los mismos Que lo subieron Y nada más Pero después Lo sacaron No hay ningún peso Como tal Y si hay un peso No es el oficial Créanme que todavía No está el peso oficial De este juego Así que nada No crean entonces Toda la información Que esté dando vuelta chicos Y sin dar más vueltas Con esto que creo que Ya está más que aclarado Vamos con el punto 2 Vamos con el punto Pensé que estaba Aprendiendo a contar Perdón Vamos con el punto 2 Entonces Bueno El segundo La segunda información Como tal Es sobre Dragon Ball Diamond Ni más ni menos Y que tiene una conexión Con Budokaitin Gachi 4 Ahora te explico por qué Si no te has enterado Y vivís aún en una burbuja Te lo voy a explicar Pero básicamente Antes que nada Decirles que Recuerden que El último trailer Que tuvimos de Dragon Ball Diamond Fue este Que están viendo en pantalla Pero ahora En la Games Battle Hour Que por supuesto En el link de la descripción Tenés para ir a verlo Porque lo voy a transmitir Como hicimos con la Games Award Donde salió Budokaitin Gachi 4 Ese trailer Así que en este caso También vamos a transmitir Dragon Ball Diamond Perdón La Battle Hour Donde posiblemente Hay un trailer De Dragon Ball Diamond Y a eso Es lo que vengo a decirles Que se viene El segundo trailer De Dragon Ball Diamond Ahora Hay muchos fuertes rumores Y repito Aclaro cuando es rumor Y especulación Y es que en esta Battle Hour También puedan anunciar Dragon Ball Diamond De hecho es casi seguro Porque miren lo siguiente Y si chicos Al final De lo que es El panel De la 6.30pm Está el panel especial De Dragon Ball Diamond A ver Acá claramente Nos van a dar Me quieren callar Porque claro Aparece el Android 18 Modo Bebé También en Dragon Ball Diamond Así que vamos a ver Qué pasa acá Y literalmente Literalmente Hay un panel especial Donde nos van a mostrar Seguramente un nuevo trailer De Dragon Ball Diamond Chicos Y esta información Está súper interesante Porque a la vez Esto va de la mano Con Budwebogatengach4 Recuerdan que dijeron Que los de Dragon Ball Budwebogatengach4 No mi muñequito Tiene como un problema Si lo vas a colocar Esta escena puede ser censurada Por... O sea chicos Miren como se coloca Este muñeco No puede ser Disculpen que hoy Esté muy distraído Pero es que no puede ser Está bien La bola de la esfera de dragón Está bien Me gusta que sea así Pero no podés ponerlo Al Android 17 así Esto no está bien Mi hermano top puto Esto no está bien Está sentado En el Pinocho Bueno Vamos entonces Con el punto número 3 Bueno perdonen Vamos a terminar con este ¿Por qué está relacionado Con Budwebogatengach4? Porque recuerdan Que dijeron Que iban a poner Los personajes de Daima También en Budwebogatengach4 Bueno Esto nos va a dar Más datos De que personajes Van a estar En Budwebogatengach4 Y como saben Como saben No se cansan De dejarlo hablar Como saben Dragon Ball Es que no me puedo concentrar Me está costando mucho Chicos Concentrarme en este video Está muy difícil Están ¿Qué? Me está mordiendo ¿Qué? Clem por favor Relate con Android 18 Urgente Bueno Nada Eso chicos Que por supuesto Díganme si quieren Que haga el roster completo Lo dije en otro video Pero si llegamos Y superamos los 200 Me gusta Y me lo comentan Voy a hacer el roster completo Exacto De los personajes Que van a estar En Budwebogatengach4 Bueno 99% exacto Ya saben que acá Le invocamos a todo Porque hacemos bastante Profundo los análisis Así que Avíseme si quieren El roster completo De que personajes Van a estar en Budwebogatengach4 Dragon Ball Sparking 0 Que lo vamos a hacer En un video Así que eso En los comentarios Y por supuesto Si llegas hasta acá Pone un leoncito ¿Sí? Ahora vamos a hacer León León Se dice león Ok un leoncito Bueno entonces Vamos con el tercer punto Me re quemé Me re quemé con agua hirviendo Vamos con el tercer punto Y vamos a después Con el extra El regalito extra Ya fue Ponlo acá que me la banco Me la banco Igual Uy musqué todo Bueno No No Vamos con el tercer punto El punto Número 3 Se trata Ni más ni menos Información sobre El split screen Y si Esto lo hablo Bastante Lo he hablado En otros videos Pero tengo que tocar Que hasta el día de la fecha Chicos No se ha confirmado Que este juego Sea de pantalla Dividida Como tal O sea Tampoco se ha confirmado Que no lo va a ser O sea Yo tengo todas las esperanzas Aún de que si lo sea Pero yo les voy a traer Datos urgentes Cuando sepamos Oficialmente Si este juego va a ser o no De pantalla Dividida Y es que A ver chicos Chigue habiendo Falsa información En internet Yo no sé como es que se expande Tan rápido Pero ya están todos afirmando De que no va a tener Pantalla dividida Y solo va a ser online A ver Si es cierto De que en las tiendas oficiales Dice Un player Y dos player Pero online Ahora Esa información Repito Las tiendas No están completas Entonces No sigan Atendiendo por ahí Las cosas que se dicen Como tal Como oficial Porque no son oficiales Todo lo que se está diciendo ahora De ese tipo de información No es oficial Lo cierto Es que este juego Siempre fue con split screen Modo pantalla partida Y es la esencia del juego también Yo dudo Dudo De que no lo sea Y por ahí incluso Eso que dicen Dos player Pero online Seguramente Se esté tratando también De que se pueda jugar Por ahí un pantalla partida Online Y eso podría ser También No me extraña De que eso pueda pasar Porque se puede jugar A juegos como por ejemplo El Fortnite De esa manera Que lo he jugado Con mi sobrinito Y la verdad que está Bastante bueno Y no me extrañaría Que Vudokaten H4 Venga de esa manera De que puedas tener A tu amigo en tu casa Y jugar online Contra otro Sería creo que La frutilla Que cierre todo este postre ¿No? Literalmente Yo mismo Voy a ver Si puedo incluso Por las dudas Tirarle a los de Bandai Eso Ese dato A ver si de alguna forma Dan bolilla eso Pero yo creo que ellos ya Lo tienen contemplado Y si no lo tienen Bueno Se lo voy a tener igual Por si en un futuro En algún momento Puedan incorporar algo así Y se puede hacer Creo que sería espléndido Para que todos disfrutemos De Vudokaten H4 Y bueno Por supuesto Vamos a dar El último dato extra Y el dato extra Es que el Android 18 Se acaba de sacar El cinturón No es el Corte corte El regalito extra Que les vamos a dar Que les queremos dar Es que Krillin Eso no fue real No te preocupes O QXA18 Bueno nada Entonces El dato extra Es ni más ni menos Que posiblemente En esta batalla Ahora que se viene Tengamos novedades También de la continuidad Como tal De Dragon Ball Super O sea Esta Battle Ball Va a estar encarada Específicamente A lo que es Dragon Ball Chicos Así que Por supuesto Prepárense No se la pierdan Porque vamos a tener Todo referido a Dragon Ball Vudokaten H4 Todo referido a Dragon Ball Daima Todo referido a Obviamente todos los juegos De Dragon Ball Como Dragon Ball Fighter Dragon Ball Legends Incluso Sunland Pero también Tengamos información De todo lo que se viene Con Dragon Ball Z Como Dragon Ball Z Perdón En Dragon Ball Super Como tal Si recuerden Que este manga 100 Con Dragon Ball Super como tal Porque recuerden Que es un evento Único de Dragon Ball Así que nada chicos No se lo pierdan Link de la descripción De comentario fijado Nos vemos allá Vayan a verlo Vayan a darle recordatorio Y le dan un me gusta Si sé que le pusieron me gusta Y van a verlo La Battle of Ur Que cada vez falta menos Y bueno nada Nos vemos en el próximo video Si llegaste de acá Pone por supuesto Un dragoncito Como siempre Un dragoncito Y nos vemos En el próximo video Coméntenle como hablar A esta persona Como es que decir Todo esto Lo quiero mucho Y aunque sea Goku Y no sea Krillin Y no tenga la peluca